Pero hay una novedad, que es que Sofía Clerici, por un lado, por supuesto, reclama sus carteras. Ahora vamos a ver el precio de las carteras, por qué las reclama, dónde la compró la cartera en cuestión, cuánto le salió, cómo la pagó. Pero además Sofía Clerici le da un indicio a la justicia de dónde sacó esos 600.000 dólares. Todos nos preguntábamos acá, luego del allanamiento, que recordemos, ingresan a la casa de Sofía Clerici. Entre los tres allanados, Sirio, Clerici e Isaurralde, la única que estaba en la casa era Sofía Clerici, que entregó los dispositivos que tenía y la justicia le secuestra los 569.967 dólares y las siete carteras Louis Vuitton. Hoy se presenta, o en las últimas horas, se presenta Sofía Clerici junto a su abogado y mediante un escrito le dice lo siguiente a la justicia. Pido que me devuelvan las siete carteras, los 569.000 dólares, no los pidió. Solo una de las carteras la compré en ese viaje, en el de Marbella, y se demostró que la pagué en efectivo con mi DNI. Y ahora te voy a explicar cómo lo pagó. El resto de las carteras son regalos de años anteriores. ¿Qué es lo que muestra Sofía de la cartera puntualmente Louis Vuitton? ¿Qué es lo que dice ella? Que esa cartera la compró, estando en Marbella, que la pagó, atención con los números, 1.500 euros la cartera, pero terminó saliendo todo 2.500 euros porque ella le sumó 1.000 euros más en accesorios. ¿Qué accesorios hay? No sé qué. Ella ve. Ah, claro. Algo debe ser. Altos, altos, altos. Porque esto, ¿cómo se sabe? Porque la justicia le envía un exorco a Louis Vuitton. ¿Cuál es la cartera? A ver. Y debe ser, este es el viaje de vuelta, es esa, es esa blanca de ahí. 1.500 euros más, 1.000 euros más. La que tiene al costado una... Sí, a veces le ponen las iniciales. Le ponen las iniciales, accesorios. Lo cierto es que todo salió 2.500 dólares. La justicia le envía un exhorto a Louis Vuitton, preguntándole quién había comprado esa cartera. Mirá vos. Y Louis Vuitton le responde, le muestra una copia de la factura y le dice a Louis Vuitton a la justicia que Sofía Glerici fue al local de Louis Vuitton en Marbella, que pagó los 2.500 euros en efectivo, que lo pagó cash y que presentó su DNI. Evidentemente le pidieron que presente el DNI para hacer la compra o por ahí quería el tax free, ¿viste? Que cuando salí del Europa te devuelven una parte. Puede ser. Pero ella paga los 2.500 euros. Sería interesante saber si pidió el tax free o no. Puede ser que lo haya pedido. Hay que señalar. Es todo un hecho, ¿no? Sí, es todo un hecho. Si lo pagaste, vos lo pedís. Exactamente. Si salió de tu bolsillo, lo pedís. Para la plata que manejaba no creo que haya hecho la cola. No tiene segundas intenciones. No, no, no. Está bien. Pero es bastante. Sí, es un montón de plata. Es como el 20%. Sí, te dan un montón de plata y te la llevas exactamente. Y la marca la aceptó, quiero decir esto. Serían como casi 400 dólares, 500 dólares, capaz que le devolvía el tax free. Esas marcas no le venden a cualquiera. Ustedes saben esto. Es verdad eso. Esto es importante. ¿Cómo es eso? Claro. No puede ir yo. ¿Se ve que no puede ir yo a comprar? Sí, podés. Poder podés ir. Gracias. Desde ya que podés ir y podés entrar al local. No significa que salgas, aunque tengas el dinero, los fondos suficientes con la cartera. ¿Así? Por supuesto. Tienen un derecho de admisión. Se reservan a quien venderle, porque lo que no quieren es que todo el mundo tenga la cartera. Que sea un producto inclusivo. Masivo. Pero hay otra pregunta que tenía el expediente y que teníamos todos nosotros, que es, ¿de dónde salieron los 600 mil dólares? Claro, para mí me parece mucho más importante. Que ella no los reclama todavía. Ahora te explico por qué no los reclama. Pero ¿de dónde salieron los 560 mil dólares? Y ella le dice a la justicia que el dinero secuestrado son ahorros de toda la vida por mi actividad. Y termina diciendo que la actividad son presencias y regalos de novios adinerados que tuve. Decíamos... Es la primera vez que escuchamos cuál es la explicación de los 600 mil dólares. Me lo regalaron esa plata. Trabajo mío por mi actividad, remuneración que yo tenía guardada, ahorros de toda mi vida y regalos. Pero perdóname, si fuese trabajo de su actividad que no estaba declarada. Evidentemente no. Por eso habla de presencia si no habla de la venta de lencería. Franco le va a dar un ataque. No, es que necesito que hable octavio masculino. Las palabras tienen contenido y la verdad finalmente se demuestra. Nosotros estábamos en otro estudio en medio de un conflicto gremial y con Franco insistíamos que ir a ver los datos de la AFIP de la señorita Clerici no nos iba a llevar a la verdad de Clerici porque hacía un trabajo que no era un trabajo registrado formalmente. Exacto. Nosotros hablamos de trabajo sexual. Perdón, es el que nosotros creemos que es un trabajo. No ha probado ni ella, dijo su trabajo de él. Pero cuando uno habla de trabajo sexual solo se imaginan que hay gente que le pagan por básicamente tener coito intersexual pero no, ya ser presencia en un boliche es una forma de trabajo sexual porque le están pagando por tener su cuerpo ahí presente y ahí hay un hilo conductor que va de que estás en el IP en un boliche te ofrecen guita. Sí. Nada que nadie lo conozca. Noviazgo puede ser un optimismo. Pero perdóname, la presencia en el boliche se puede facturar. Sí. Sí, tranquilamente. Bueno, pero es un mundo... Todos se pueden facturar. Y debería ser facturado y debería ser registrado. Es un mundo informal también. Sí, totalmente. Pero bueno, no es que... O sea, ella en ningún momento dice esto es trabajo sexual y porque no está el trabajo registrado yo no estoy declarando este dinero. Está a punto. La presencia no siempre es sexual. Le falta un poquito, ¿no? Porque habla de los novios con dinero, ¿no? Está rondando, ¿viste? Bueno, por eso. Está a punto de decirlo. Pero hay otro. Yo me estoy replanteando la vida entera, te digo. A los de OnlyFans que se funden bailando hay que ver quién está haciendo más plata. Si ellos o Milet. Claro, bueno. Sí, sí. Es tremendo igual. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso. Lo cierto es que hay que saber quiénes son esos novios. Bueno, sí, probablemente. Claro. O sea, lo sabrá. A mí son amigos, novios, empresarios muchos de ellos. Esto dicho por alguien que conoce cómo es el entorno. Bueno, empresarios que le daban dinero. Después vemos en qué contexto. Pero hay otro misterio que tiene la causa que es quién compró el Rolex. ¿Y por qué hablamos del Rolex? Porque recuerdan que ese día cuando allanan en la casa encuentran la cajita de un Rolex con su identificación. No es cualquier Rolex, es este Rolex en particular, que es el modelo 278341. No, es este lindo Rolex, valuado en 23.700 euros. Ella tenía en su casa una cajita. ¿23.700? ¿23.700? Dice dólares, en euros debe ser un poquito. O dólares, tenés razón, dice dólares. En euros un poquito. 25. Ahí está. 25. ¿Tenía la cajita? No, no tenía el Rolex. Es muy importante tener la cajita porque hay tanto Rolex robado, ¿no es cierto? Que nunca sabés si el Rolex ese es real, digamos, comprado de primera mano o si es una reventa de un reloj usado. Por eso existen las... Lejos estaba de ser una reventa. Parecería ser. ¿Por qué? Porque tenía la cajita, tenía el cojito. Tenía la cajita de comprobar. La garantía, digamos. Exactamente. Pero, ¿qué hace la justicia? Le envía, como le envió a Louis Vuitton, le envía a Rolex un exhorto para que digan, este reloj que nosotros tenemos acá, o que nosotros encontramos la cajita, ¿quién y cómo lo pagó? Porque la sospecha era que lo había comprado Isaurralde, entonces queremos saber quién lo pagó. Y llega este documento que tenemos en exclusiva. Lo envía el juez. En realidad, esta es la respuesta de Rolex. Dice, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Rolex, Argentina, Sociedad Anónima, en la causa Isaurralde, Martín y otros, expediente, ta, 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 que tramiten el jugado de Lomas de Zamora número 2 a cargo del juez Ernesto Kreplak. ¿Qué es lo que piden acá mediante dicho oficio a esta parte, dice Rolex, que en carácter de muy urgente, informen quién lo compró, cómo compró, el modelo 278341. Claro, tiene el número de serie. Tiene el número de serie, que se sé que aparece primero, y la fecha de compra. 10 de marzo del 2023. Esto es lo que pide el juez. Quiero saber los datos de esta compra. ¿Qué responde Rolex? Se hace saber que no resulta posible dar curso a lo solicitado, toda vez que Rolex, Argentina, Sociedad Anónima, no cuenta con información en sus sistemas referentes a un reloj con ese número de serie y modelo como el consignado. Es trucho. O lo compró afuera. Pero pará, ¿será Rolex Argentina? No, afuera de dónde. El número de serie es único. Para mí, yo lo que interpreto es, primero que daría todas las historias de que trucho, porque Rolex... El número de serie es único. O sea, eso es lo que hace que se puedan dar cuenta. Inclusive hay gente que dice que le han robado el reloj y lo ha recuperado por el número de serie, justamente, porque Rolex les ha... No sé cuántos casos habrá en el mundo, pero... Vos tenés que librar un oficio a Rolex Suiza. No podés solamente... Pero no está conectado. No, no, no. Los Rolex... Vos tenés que... El oficio es a Rolex Argentina. En Rolex Argentina, en la computadora, ese número de serie, no se compró acá, no se vendió acá, no tengo por qué informártelo de Suiza. Ah, pero esto es acá, que Rolex Argentina... Claro, Rolex Argentina, la sociedad anónima. No puedo informar Rolex porque seguramente no es de la sede de Argentina. Puedes... Claro. Esa es una opción. Pero hay que saber si existe. Son varias hipótesis. Esa es una opción. Claro. Ahora, la otra opción es que sí, que efectivamente sea trucho, pero es muy probable que sea como dice... Pero es difícil que sea trucho con la cajita, con la garantía, con la roja. A eso me refería, porque ellos se encuentran la caja, adentro de la caja está toda la documentación, que parecía todo muy original. Por eso es que la justicia estaba convencida de que... Está convencida de que es un reloj original. Rolex Argentina, sociedad anónima, le responde al jugador y le dice, nosotros, este reloj. Bueno, ahora reclaman las carteras y el reloj. No es que el reloj...